Buenos días, soy Sonia Bígneres, embajadora de Paz, distinción otorgada por Fundación Mil Milenios de Paz y actualmente perteneciente a Living Peace Internacional, en sede Uruguay. Voy a presentar la cajita de herramientas de todo buen constructor de Paz. La misma fue creada por la señora Inés Palomeque, principal de la Fundación Mil Milenios de Paz. Bueno, paso a contarles qué debe contener esta cajita de herramientas. Primeramente, una goma para poder borrar prejuicios y preconceptos. Una luz para compartir conocimientos y habilidades. Una gomita para aprender a ser flexibles frente a las dificultades. Un ganchito para ser elemento de unión. Una flor para agradecer cada día, cada oportunidad que la vida nos da. Unos auriculares para escuchar con el corazón. Aprender a escuchar con el corazón. Y un espejito para saber ser, autoconocerse. Y de esta forma, poder transmitir, tener paz en nuestro corazón y poderlo transmitir a quienes nos rodean. Voy a presentar el dado de la paz, creado por el señor Carlos Palma, creador de Living Peace Internacional. Este dado específicamente fue realizado por mí y contiene valores, los siguientes valores. Amor, generosidad, comprensión, justicia, cooperación y honestidad. ¿Cómo jugamos con este dado de la paz? Tiramos el dado, ya sea en la escuela o en casa. Y el valor que quede en la parte superior del dado, es el valor que con mucho hinco vamos a tratar de vivir todo el día. Para poder así transmitir a nosotros y a quienes nos rodean, paz en nuestro corazón y en nuestra vida. Esta cajita enseña a los chicos qué es la paz. Pero también recibe opiniones de los chicos qué haces por la paz. ¿Qué le enseña la cajita? Todos los días podemos tomar un papelito y leemos qué me enseña hoy la cajita. A comprender, a agradecer, a amar, a ayudar y a perdonar. Esto les enseña la cajita, pero ahora quiere saber qué hacen ustedes por la paz. La cajita recibe de los niños y le cuentan qué hacen por la paz. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.